Restos de ser humano, ¿dónde y cuántos son? Voy con usted, Oscar López. Buenas noches, abogado Pablo Matamoros. Buenas noches, auditorio de HCH Televisión Digital. En estos momentos, en una zona sumamente inaccesible del municipio de Zonaguera, Colón, precisamente en la comunidad de Lorelay, equipos de la Policía Nacional, Ministerio Público, Medicina Forense, han hecho un dantesco hallazgo a esta hora de la noche. Han encontrado diversas partes humanas, imagínese ustedes, diferentes partes humanas, ya en estado de descomposición. Han encontrado hasta el momento de una balsera, en el interior de una balsera, se ha encontrado una diversidad de estructuras óseas del cuerpo humano, y hasta el momento ha sido un hallazgo tan dantesco, tan difícil de aceptar, que las autoridades no pueden confirmar si se trata de una o más víctimas. Hasta el momento, debido a lo inhóspito del sector y debido a la situación complicada en que se vieron involucrados los elementos que llegaron hasta la zona, tomaron a bien poder hacer el levantamiento correspondiente de estas estructuras de partes humanas que se encontraron en Zona Guerra, las ingresaron o las introdujeron en una bolsa color negro, y inmediatamente un vehículo saldrá hacia la ciudad de San Pedro Sula para poder hacer el procedimiento legal correspondiente o la autopsia, ya que no se hace este tipo de procedimientos acá en Tocóa, Colón. No se puede confirmar, licenciada Cecilia Mejía y abogado Pablo Matamoros, el aboratorio de HCH, que se trata de una víctima o más víctimas, únicamente que se ha encontrado ya en estado de descomposición diferentes partes humanas en el interior de una balsera ubicada en la comunidad de Lorelay, perteneciente al municipio de Zona Guerra, aquí en el departamento de Colón. Es información de último momento, que la presentamos a esta hora de la noche a las personas que de repente no sepan el paradero de algún familiar, pues abocarse a las autoridades correspondientes, ya que en los próximos minutos estaría saliendo un vehículo con estos restos humanos a la ciudad de San Pedro Sula. Si no hay consultas, compañeros, yo retorno con ustedes al control principal.